Música El llamado de Dios a ti Elizabeth Tú lo aceptaste sin condición Me entregaste tu vida al Señor Y cuando tú débil estabas Era Dios quien te decía Elizabeth yo estoy contigo Eres mi hija y nunca te abandono Enseñame a ser como tú Elizabeth Que con tu ejemplo de vida yo siga Y en mi vida yo encuentre el camino Enseñame a ser como tú De acá Elizabeth Que con tu ejemplo de vida yo siga Y en mi vida yo encuentre el camino Hacia Jesús Y fueron pasando los años Y tu legado se extendía En América siguen tus pasos Acercándonos más a Jesús Y en mi vida yo encuentre el camino Enseñame a ser como tú Ve acá Elizabeth Que con tu ejemplo de vida yo siga Y en mi vida yo encuentre el camino Enseñame a ser como tú Y en mi vida yo encuentre el camino Enseñame a ser como tú Enseñame a ser como tú Ve acá Elizabeth Que con tu ejemplo de vida yo siga Que en mi vida yo siga Y en mi vida yo encuentre el camino Hacia Jesús Amén Gracias por ver el video.